A ver quién viene por aquí, porque no me veo a nadie que venga. Muy bien, Holman, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, eh. Muy facilito, pensaba que esto sería más... No, ahí esas raíces están jodidas, eh. Como te he visto con la cámara y digo, esto está jodido. No, está jodido. Me he puesto por eso porque se ve con la cámara desde aquí, me imagino que se verá. Muy bien. ¿Dónde están los saltadores? I'd like to see first. Ah, todos queremos mirar primero. Están quietos. Esto llevan bicicletas enduro. Víctor, vas de lado. ¿Tienes un estilo bajando de ladillo? Es porque el manillar me lo como, el sillón me lo como. Sandra lo ve y dice, hostia. No, es que... Ah, por eso, por eso. ¿Qué pasa, Patrick? Mira, 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 Sandra. Muy bien. Ahí. Ahí. ¡Suscríbete!